¡Aquí calo! ¡Hostia! ¡Está empezando a llover! Este me está tratando de apelo. Mira cómo tendría el número. De uno largo, de un 177. ¡Luis! A ver si sube. ¡Au pelo! ¡Aquí le sube! ¡Súbete o no sube yo! ¡No le sube Luis! Que no va a joder hombre con él.